No busques más estaciones de radio Éntrale a Bandeando.fm Solo tus artistas favoritos En Bandeando.fm Señores del jefe de jefes Estamos cerrando la apuesta Para el día de mañana Domingo Se va a faltar Cruz Azul América Si el día de mañana Pierde Cruz Azul La final El señor Miguelín Se van a vestir De mujer el próximo fin En el escenario Si perdemos Mi caralito El Mosa Y el compa rebelde Lo vamos a vestir De mujeres En arriba del escenario Este video lo vamos a subir Mañana a YouTube Para que toda la gente Que vea La gente del jefe de jefes Sepan que la cara La respuesta La Lalo Campos También Ahí está La Lalo Campos El señor Lalo Campos Miguelín Si pierden Si gana la América Se visten de mujeres Si gana el Cruz Azul Mosa Y el compa rebelde Salimos de mujeres La próxima semana Próximo sábado Vamos a ver A los cuatro Que sea Estudio de mujeres Mañana Sacamos el video Para que la gente vea Que se va a cumplir la apuesta Así que Señores Que gane el mejor Y va a ser el águila Ahí nos vemos Transmitiendo desde Aguascalientes Distrito Federal Guanatos Jalisco Y Nuevo Laredo Bandeando.fm Entrale